El último caso que se ha reportado, que se ha presentado es el 30 de marzo de la presencia de gestión en el departamento de Cochabamba y de ahí a la fecha no hay casos, entonces en Tarija no se tuvieron casos positivos, no había pérdida de aves, se ha estado hablando con el sector productivo que ellos están prácticamente entregando sus productos al mismo precio que se venía trabajando anteriormente. Hay denuncias también del sector productivo que sí habrían algunos precios elevados en algunos puntos de venta, entonces que evidentemente hacemos nosotros un llamado a las instituciones que están llamadas a esto, a que puedan verificar. No nos olvidemos que la especulación también es un delito y tiene que ser castigada en caso de que se llegue a comprobar, pero vuelvo a repetir, el departamento de Tarija sigue produciendo la misma cantidad de pollo y huevo que producía antes de que se declare alerta sanitaria en el departamento, entonces los productos en el departamento de Tarija están garantizados en lo que es carne de pollo y huevo. Ahora también hace un tiempo atrás ya hemos iniciado con lo que es la vacunación contra la influenza aviar, ustedes han debido también tener conocimiento, se ha iniciado con la vacunación, se sigue con el esquema de vacunación, entonces que son componentes de los programas de control y erradicación de enfermedades, los cuales de acuerdo al riesgo que determina la institución, se van aplicando nuevas medidas o se van levantando algunos aspectos que ya nuevamente nos encaminan a tener un estatus libre de enfermedades, ya sean con vacunación o sin vacunación. Si queremos llegar a un estatus libre sin vacunación, necesariamente tenemos que levantar la vacunación, eso es lo que nos pide la Organización Mundial de Sanidad Animal y en base a esos alineamientos que se tienen de los organismos internacionales, el SINASAC elabora sus planes de prevención, control y erradicación de enfermedades.